Si bien creo que un poco dolidos, no era lo que esperábamos, pero bueno, pensando positivamente creo que esto se puede sacar adelante, todavía quedan 90 minutos, muy importante. Sabemos que tenemos la capacidad para sacar esto adelante, siempre y cuando estemos atentos, concentrados ante los 90 minutos que nos quedan. Sabemos que va a ser muy complicado, pero creo que tenemos los elementos como para sacar este partido adelante. Bueno, creo que por ahí fueron desatenciones puntuales en los goles, si bien creo que Chivas hizo en su partido, aprovechó las oportunidades, las desatenciones de nosotros, y bueno, eso no lo podemos permitir el partido de mañana, tenemos que estar concentrados, estar muy atentos en todas las jugadas, disputarlas como si fuera la última, y bueno, al frente venir a hacerlas, a tratar de jugar por afuera, que es lo que nos ha dado resultado, y bueno, tener mucha paciencia, que va a ser eso, va a ser muy importante, fundamental mañana para el partido. No, que la confianza está en nosotros, que siga esa confianza que sigamos haciendo lo que se vino haciendo durante el periodo, que es el torneo, y bueno, estar atentos en el partido, tener mucha concentración, y sobre todo mucha paciencia, mucha paciencia a la hora de atacar, a lo mejor si viene un Chivas a defenderse, que no creemos, pero bueno, tener paciencia, no desesperarnos, que el partido dura 90 minutos, y bueno, pueden caer las anotaciones. ¡Gracias!